Otto, ¿todo está bien? Sí, solo hago una pausa para ver la puesta de sol. Es casi medianoche. El sol tiene que irse tarde o temprano. Hazlo después, en varios meses más. Otto, es verano en la Antártica. El sol brilla toda la noche, sin esconderse. ¿En serio? Pero... ¿No hay mañana? ¿Y cuándo tomaremos desayuno? Desayunemos después de reparar el barco. Pero si el sol nunca se esconde, ¿cómo sabremos cuándo dormir y despertar? Toma tu desayuno ahora. Es una gran idea, Mundi. Creo que me gusta la Antártica. Este lugar tiene muchas trampas. Gaby, el 98% de la Antártica está cubierta de hielo. ¿Y sabes qué más hace el hielo? ¿Se pega la lengua? Eso sí puede ser un problema para algunos. Quedó como nueva. Gracias, Gaby. Espero que el pobre Fico esté mejor que nosotros. Estamos cerca. El servicio postal dijo que la caja de Fico la lanzaron por esas... ¡Anavela! ¡Eso fue divertido! ¡Anavela! Really nice guy. And we are not getting any DVD releases.